Bessie firma préstamo con Nicaragua por un monto de 171 millones para la construcción de viviendas de interés social para personas en condición de pobreza en más de 50 municipios del país. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez. El Banco Centroamericano de Integración Económica anunció a través de su página web un préstamo para Nicaragua que asciende a un monto total de 171,65 millones de dólares. Según se describe en el informe, dando continuidad para el financiamiento del Programa Nacional de Construcción de Viviendas de Interés Social, realizado en el mes de abril del presente año, y agrega que de forma directa un total de 18.660 personas en extrema pobreza y con ingresos bajos o moderados tendrán la oportunidad de adquirir soluciones habitacionales dignas, seguras y de fácil financiamiento, luego de la firma de contrato de préstamo. El presidente ejecutivo del organismo económico, Dante Mossi, aseguró que como BESIE continuamos aportando al mejoramiento de la calidad de vida de personas con ingresos familiares del sector informal, grupos vulnerables como mujeres jefas de hogar, familias con discapacitados, adultos mayores, entre otros. Según el BESIE, esta iniciativa ofrece una alternativa a familias en extrema pobreza, identificadas en 55 municipios de los departamentos de Boaco, Chontales, Ginotega, Madrid, Matagalpa, Nueva Segovia, Río San Juan y la región autónoma de la costa Caribe Sur. Subbraya que en la implementación de la construcción participarán empresas desarrolladoras y constructoras de viviendas del sector privado, así como instituciones bancarias. María Esther Ordóñez, Acción 10.